¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Plano Detalle, los saluda Paola Pejoves y hoy tengo un invitado internacional, es un reconocido cantautor chileno con más de 35 años de trayectoria artística, es ganador de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, además de brillar en el Festival de la Oti, vamos a conocerlo. El olor y el espanto, que soy un perfecto bandido, que ha tomado tu amor, corazón de la vida, por todo rincón, que se abre el camino si se encienda el sol. Y ahora, ahora dices que me amas, ahora que no queda nada, te mueres de amor por mí. Con el tiempo nos curamos amor para toda la vida, la ilusión que tuvimos se pierde en el tiempo y ahora el silencio me llena los días. La plaza, como se merece un saludo, muchas gracias por estar en Plano Detalle. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Paola, mucho gusto, encantado de saludarte y qué linda presentación me han hecho. ¿Pueden hacerla de nuevo, por favor? Me encantó. No, y además son canciones que yo creo que más de uno o ha llorado contigo, lo ha escuchado mil veces, recordando a alguien, a una pareja, a una relación, a un momento. Exacto. La música es la máquina del tiempo, nos lleva a algún momento de emoción que hemos vivido, nos devuelve las sensaciones, los tactos, el olor del momento, el oído, la visión, todo. La música definitivamente es la máquina del tiempo. Yo quiero empezar con tus inicios. Tú a los cinco años participaste en un programa de la televisión chilena que es el show del tío Alejandro. Acá vi el tío Johnny, pero el tío Alejandro en Chile. Cuéntanos sobre tu primera aparición. Bueno, yo tenía cinco añitos, tenía unas manos muy chicas y ya tocaba la guitarra. Fui a cantar. Bueno, mi hija tiene cinco años, mírame ahí. Eso era con mi hermano. Oye, ¿esta foto de dónde salió? Ah, pero tenemos un equipo de investigación muy bueno. Epa, pero a ver, ustedes son, ¿cómo así? Fui a cantar a la televisión con mi hermano Rodrigo que me llevó y que estuve, digamos, me acompañó a cantar a ese show y yo me sabía una canción que era Que es como twinkle, 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 estrellita. Y la canté y bueno, desde ahí la música se quedó en mi vida. Empecé cantando canciones de otros, por supuesto, y después empecé a hacer mis propias canciones y a partir de, diría yo, de los 18 años ya empecé a tomarlo más en serio porque sentí que la cosa venía en serio, digamos, en mi vida. Cuando estabas en el colegio, ¿qué cantabas? Porque con la guitarra es una maravilla porque puedes ir sacando los acordes cuando tienes oído musical y puedes ir... ¿Qué interpretabas tú en el colegio? Bueno, a ver, a mí me gustaba mucho la música del folclore latinoamericano. Me gustaba mucho el huayno, el taquirari, la samba argentina, la chacarera, la cueca, la tonada. Así empecé, en mi casa empecé. Esa era la música. Oye, aquí tengo a la perra mía que está, no sé si se escuchan los ladrillos. No importa, pero bienvenida al programa, bienvenida al programa. Aquí somos animalistas. Bienvenida al programa. Y después, digamos que a partir de la adolescencia me encontré con la música de Silvio Rodríguez. Y eso cambió definitivamente mi vida. O sea, la música de Silvio Rodríguez me marcó, hizo definitivamente un punto antes y después porque ahí encontré una fuente de inspiración y además de asombro. El mejor matrimonio que yo he visto entre la música y la poesía en habla hispana. Y por supuesto, la música italiana también me influyó mucho. Ricardo Cochante, Claudio Baglioni. Música que impactó muy profundamente en mi vida y que fue influencia. Influencia. En tu familia te pedían, estudia, una carrera, porque quizás pensarían que la música no era rentable, cómo vas a vivir de la música. Exactamente es así. Fíjate que es curioso porque la gente que, los mismos que a uno lo estimularon, los mismos que a uno le decían, oye, canta, cántale a las visitas. Me hicieron cantarle hasta el cartero una vez que, cuando llegó a la casa a dejar las cartas. Entonces, mi familia, mis amigos, que siempre me estimularon tanto y que cuando yo llegaba a una reunión social, ¡Ah, llegó la guitarra! Y yo, no, llegó la guitarra, llegué yo. Tenía como un conflictillo ahí, ¿no? Y, con el tiempo, me fui dando cuenta de que podía ser cierto esto de la vocación tan profunda que tenía, hasta que decidí dedicarme a la música y a la poesía. Y los mismos que me habían estimulado tanto y que me habían animado a cantar y eso, me decían, pero, ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿De qué vas a vivir? En fin. Pero yo soy porfiado y soy convencido de que las llaves de la felicidad están en el corazón de cada uno. A uno le pueden recomendar muchas cosas, le pueden decir muchos consejos, pero al final la decisión habita en cada uno. Así es, además, ha sido tu vocación tan fuerte, la canción que cante la vida, con la que obtuviste en la Gaviota de Plata, año 1985. ¿Cómo te cambió la vida? Hablando de vida, ¿no? ¿Cómo cambió la tuya? Luego de ese triunfo, en Viña del Mar, un festival tan importante. Imagínate que yo era un estudiante universitario. Yo estaba en ese momento estudiando publicidad. Y ese muchacho que tú ves ahí con tanto pelo y con pelo negro, porque hubo pelo y fue negro, ese muchacho llegó ahí con la intención de darse a conocer, simplemente de mostrar una canción y de disfrutar de ese momento. Nadie me conocía. Yo era un estudiante, ni siquiera los que estaban en el hotel me tuve que identificar. Y después resulta que cuando bajé de ese escenario, mi vida había cambiado para siempre. Claro. Fue un momento difícil, porque no es fácil encontrarse con un cambio tan brutal de la noche a la mañana. Es muy fuerte, muy gradual. Y es verdad ese incidente con, bueno, esa anécdota con el cantante ganador Lorenzo Topano. Bueno, Lorenzo Topano, que fue el ganador de esa edición del festival australiano, terminó el festival y en lugar de cantar su canción, celebrar y terminar cantando la canción de él, decidió, mira, ahí está ese momento. Y él dijo, yo quiero cantar mi canción favorita, y empezó a cantar la mía. Uy, qué maravilla. Pero tú estás como emocionado, no lo podías creer, ¿no? Muy emocionado. Muy emocionado. Fíjate mis ojos, estoy absolutamente conmovido. Claro. Y él también, fíjate que él está muy emocionado. Y ese momento es inolvidable, porque ¿de dónde sale que el ganador de un certamen decide bajarse del pedestal de la gloria para entregárselo a otro que él considera que era mejor? No, y además es como que tú hubieras, Alberto, ganado el festival de Villanueva. Por eso quedó la sensación de mucha gente, que yo había sido el ganador del festival, cuando en realidad fue Lorenzo. Me encontré con él 30 años después y nos dimos un abrazo en México. No nos habíamos visto y nos coordinamos. Y yo le di un abrazo de agradecimiento, porque le dije, gracias a ti, he construido estos 30 años de música. Así que lo invité a cantar en Querétaro, 30 años después, la misma canción con la que comenzamos. Claro, y esta canción yo me imagino porque tuvo muchos merecedores de triple disco de Platino, vendrían, o sea, fue todo un boom, ¿no? Y tú tenías ahora... Hasta el día de hoy, en Chile, es emblemática. Es una canción que quedó, se instaló, como una canción, diría yo, inmortal, porque es raro que lo diga yo, pero es un hecho. Es una canción que quedó ahí, se canta en muchas ocasiones, se ha cantado en campañas de solidaridad, en colegios, en fin. Ha sido una canción que para mí, bueno, y es la madre de todas mis canciones, con esa canción yo comencé. Claro, y además es una canción positiva, ¿no? No es de sufrimiento ni de nada, al contrario, es de esperanza. Bueno, de hecho, la compuse para celebrar el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina. Estuvimos al borde de la guerra en el año 83 y yo compuse esta canción y la mandé al Festival de Viña pensando en simplemente andar, digamos, uno escuchaba que la gente que llegaba a estos certamenes tan grandes, había mandado, no sé, ocho veces las diez canciones. Y dije, bueno, empecemos. Y quedé en la primera. O sea, la verdad que fue bien impresionante. Yo tenía 22 años cuando clasificé al Festival de Viña y cumplí un 3 durante el festival. Claro, pero esa canción a veces es el primer éxito, que fue brutal, se puede decirle, que a todo el mundo le gustaba, pero estaba también ahora el reto de tener otros éxitos, otras canciones que puedan llegar al mismo nivel. Ese es el desafío de todo compositor, de todo cantante. Yo tenía que demostrar que yo podía hacer más que una sola canción. Y curiosamente se dio que, bueno, en ese tiempo hacíamos unos discos que eran chicos, discos de acetato, de vinilo, que los discos grandes, los long plays en esa época tenían 10, 12 canciones, pero hacíamos personajes que tenían una canción por un lado y otra por el otro lado. Entonces, que cante la vida tenía que estar por un lado y que hacíamos al otro lado. ¿Qué ponemos? Y pusimos la canción De Tu Ausencia. Y resulta que De Tu Ausencia, que es una canción romántica, muy triste, muy profunda, se transformó en la canción del año en Chile. Fui premiado por Televisión Nacional de Chile como la canción del año. O sea que salí bastante rápido del desafío de tener que demostrar que uno era más que una sola canción. Bueno, la vida le va planteando desafíos a uno. Ganaste la OTI, ¿no es cierto? Ganaste la OTI además. La OTI Internacional. En Chile ganó la OTI y en el Festival Internacional salí segundo. Ya, correcto. Me ganó Alejandro Abad, el autor, Alejandro Abad, un gran autor, chileno-español, con una canción que cantó Marcos Yunas, que Eres mi debilidad. Ahí estoy yo cantando, es el 95, si no me equivoco, 95 o 96. ¿Y tú ganaste con qué canción te presentaste? Una canción que se llama Sientes que de la fuerza se me confundí un nombre. Es que me confundí con otra. Vas a hablar que te voy a hacer cantar alguna canción que de verdad yo te he escuchado la primera vez en los 90, en un cassette que me regalaron y me sorprendió las canciones tan bonitas y la manera que tú le escribías al amor, ¿no? Al amor y desamor, ¿no? Que al final es lo más difícil, ¿no? Y lo que puede identificar a muchos de nosotros, ¿no? Sí, bueno, en vez de pasar la voy a cantándola al amor. Canción contra la tristeza se llama esa canción. Me he pasado la vida cantándola al amor pensando que la música es un remedio para el alma. La música cura, cura las heridas, la música alegra, la música hace que la vida sea más fácil. La música, un poco sin música sería una tragedia, sería el infierno. Y nos acercamos a la música porque nos hace bien y la necesitamos. Es verdad, es verdad, Alberto, vamos a hacer una breve pausa, vamos a volver contigo más adelante en plano detalle. No se muevan. Gracias. Soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor corazón porque vivo en tus besos cautivos ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Porque soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor corazón que vivo en tus besos cautivos Bien, seguimos en plano detalle como invitado con Alberto Plaza y estábamos escuchando la canción Bandido que yo creo que más de uno ha estado suspirando acá en el estudio. Además de escucharlo, Alberto, ha sido cuéntanos tu anécdota con Maradona. ¿Es verdad que cantaste con él? Sí, bueno, fue bien impresionante porque yo estaba dando un concierto en Cali y durante el inter... Había dos conciertos en la misma noche entonces entre un concierto y otro se me acercó un señor y me dice oye, Maradona quiere hablar contigo, Diego Maradona. ¿Qué? Y me pasa un teléfono y yo, Diego, oh Alberto, qué gusto saludarte y todo y resulta que él iba a ir al concierto y no pudo ir porque tenía la rodilla mala no sé qué y entonces nos dice ¿por qué no te vienes en la noche a la casa después del concierto para conocernos? Así que allá fuimos y resultó ser súper fanático pero súper fanático mío. Se sabía todas mis canciones, las cantaba con emoción. Ay, qué maravilla. Con llanto. Mira, ahí tiene un gorro puesto que decía Alberto Plaza. Ahí estábamos cantando y era... era muy impresionante porque él se la sabía de verdad, era como un fan así bien... O sea, qué romántico. Tenía su venado, o sea, romántico, ¿no, Maradona? Sí, claro. Y después me invitó a cantar a su despedida en Buenos Aires. Fui a la cancha de Boca a ver su despedida cuando él dijo su histórico La Redonda no se mancha. Ya. Yo podría haber cometido muchos errores, pero... Y después fuimos al Hotel Sheraton donde hubo un espectáculo donde yo canté y ahí estaba Pelé y estaban todas las figuras mundiales. He visto una fotografía con Pelé, lo máximo. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Pelé. Bueno, yo tengo fotos con Pelé y con Maradona. ¿Qué tal? Haga mesa. Ah, lo máximo. Ahí está. Mira, ya quisiéramos todos haber conocido por lo menos a Maradona. Yo ya no tengo la oportunidad, pero Pelé ojalá que pueda ser. Pero sobre todo es eso, ¿no? Que se dice, no sé, pues tú eres un gran cantante y que venga un gran jugador de fútbol y te diga que te admira. Es también, es bonito. Es, por supuesto que es un honor. Además, yo siempre fui seguidor del talento de Maradona en la cancha, más allá de las circunstancias que pueden haber rodeado su vida personal, que fue una tragedia y que es muy propio de las figuras tan gigantescas que muchas veces se le pegan parásitos. Gente que vive del éxito de esos gigantes y le va chupando la sangre literalmente o en sentido muy real, ¿no? Y le chupan la energía y al final los dejan secos y terminó en lo que terminó Diego Maradona. Pero en la cancha era un genio absoluto. Así es. Era una cosa de locos. Así es. Yo soy un fanático del fútbol, por eso lo digo, lo admiré siempre, ¿no? En la cancha era un... Pero también, pero también has tenido y tienes una amistad con Jan Marco. Cuéntanos esa anécdota con Jan Marco porque luego grabas con él. Bueno, grabé hace una semana. Viene en mi disco... Míralo ahí. Ahí está, mi querido. ¿Qué dices? ¿Se escucha o no? A ver, ¿podemos escucharlo, Patricia? Gracias, hermano. Gracias por venir acá. A ver, mira, pónalo de nuevo. A ver lo que dice él. No, que compren el disco que lo ha hecho. Porque Alberto me invitó a grabar en su disco de duetos. Para mí es un honor inmenso tenerte aquí. Gracias, hermano. Gracias por venir hasta acá. ¿Qué canción va a salir de eso? Uy, ¿les contamos o no? ¿O lo hacen? No, que compren el disco que lo ha hecho. Lo dejamos ahí. Aunque ya no se compran los discos, ¿no? No, se compran canciones. ¿Te acuerdas cuando el disco se era en redondo? Yo un día cassette. Con un hueco al medio. Cassette y los discos... Yo también, Cassette y los play. Y los discos chicos. Los 45. Se va a acabar el tiempo, Alberto. Tenemos que despedirme. Ah, bueno, hasta luego. Que les vaya bien. Un saludo. Maravilloso, ¿no? Es ese disco Duetos, ¿no? Duetos. Y grabamos recién, acabamos de grabar hace una semana. Fue muy emocionante. Porque tú sabes, con Gianmarco me une una amistad de muchos años. Admiración mutua, cariño mutuo, afecto. Hemos estado muchas veces juntos. Yo en su casa, él en mi casa. De verdad que nuestra amistad va más allá de la música. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Es de verdad que se acercó a ti? En Estados Unidos. Fue súper lindo, porque yo estaba en una tienda de música en Miami. Esto debe haber sido el año 93, más o menos. Estaba en una tienda de música, se llama Ace Music Center, se llamaba, no sé si está todavía. Y de repente se me acerca Gianmarco, a quien yo no conocía, y me dice, Alberto, qué gusto de conocerte. Qué, hermano, me dice, yo te admiro mucho, yo, tus canciones han sido parte importante de mi vida, las cantaba mucho en Chile, porque él vivió en Chile. Claro. Y las cantaba en el Seriatutix, y no te puedo creer, él decía, el Seriatutix, y eso estaba cruzando la calle de mi casa, de mi departamento, literal, estoy hablando, yo cruzaba la calle y el semáforo, porque estaba en una esquina, y mi edificio era el que estaba al frente. Y cantaste ahí, sí, así que, oye, qué lindo, gracias por decírmelo, oye, sí, Alberto, bueno, qué sé yo. Y a mí, me dio una, tú sabes, yo le hago caso a mis sensaciones. Yo sabía que él estaba frente a alguien especial, en ese momento lo sentí. Le dije, ¿qué vas a hacer? Nada, vamos a almorzar. Vamos. Imagínate tú, cuando uno le dice a alguien que se le acerca, porque muchas veces se me acerca gente a decirme que le gustan mis canciones y mucho cariño, pero cuando uno le va a decir vamos a almorzar, eso no ocurre jamás. Es que tiene mucha energía positiva, Gianmarco, es muy buena persona. Gianmarco tiene una energía maravillosa, él tiene una energía positiva, que se transmite y yo la sentí en ese momento. Yo sentí ese impacto, ¿no? Fuimos a almorzar, nos hicimos amigos y desde ahí en adelante, bueno, la vida nos ha ido juntando muchas veces, pero lo que hicimos ahora, mira, ahí estamos en el concierto que yo lo invité a cantar allá en Perú, mis 25 años. Ajá. Ay, pero qué elegante. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo un poquito. y luego, vamos a iniciar No hay Tik estamos, no hay Sharma, doctora y la vida. Vamos a escucharlo, voy a estar pendientes, vamos al final. Mira, Alberto y Yanmarco están cantando Sentirme Vivo, que es el tema de Yanmarco, que escribió para Emanuel, y que es un tema también maravilloso, lindo. Es una belleza. Es una belleza, ¿no es cierto? Yanmarco también tiene esa habilidad de poder contar y tiene a los sentimientos, a las emociones, ¿no? Yanmarco es un compositor gigante, es un gigante, o sea, él tiene la habilidad de situarse en diferentes universos. Y desde ese punto, desde ese mundo, él compone una canción que lo mismo se la entrega a Gloria Estefan que a Marc Anthony, o la canta para él, o se sitúa dentro de la música peruana, muy folclórica. Él es muy, muy, él lleva con orgullo su alma peruana, ¿no? Por todo el mundo, y difunde la peruanidad por todas partes donde va, y eso que lindo es. Sí, Alberto, ¿para ti componer es fácil? ¿Te toma mucho tiempo? ¿Cómo es ese...? No es fácil, porque soy muy, muy riguroso, muy autocrítico. Algunas canciones me han resultado rápido, no quiero decir fácil, pero sí rápido. Otras me he demorado meses. Por ejemplo, la misma canción de Tu Ausencia, que es esta que hablábamos, que fue premiada como la mejor canción del año, esa canción la hice en una hora. Pero hay otras, como pudo ser un gran amor, que me demoré cuatro meses. Entonces, yo no diría que es fácil. Es un... hay que encontrarse con las musas. No andan dando vueltas muy frecuentemente, ¿no? Pero, ¿te tiene que pasar algo en tu vida? ¿Eres de los que te... o sea, tienes que sentir una emoción para poder componer? No, uno tiene que ser capaz de situarse en un mundo, en una emoción determinada, y que no necesariamente tiene que ser propia. Puede uno situarse en la emoción de otro. Por ejemplo, hay una canción que yo compuse que se llama Amiga del Dolor, que habla... es la historia de una mujer que quedó embarazada y que se iba a casar y después finalmente no se casó. Yo... yo me tengo que poner en el mundo de ella, en el universo de ella, como para entender y desde ahí hablar, ¿no? Lo mismo cuando uno hace una canción de corte más social. En definitiva, lo que uno hace es poder trasladarse espiritualmente a otros universos. Y eso es una... no es nada fácil. ¿Tú cuántas composiciones tienes? No sé. Son más de 100 y menos de 200, pero no sé cuántas son, de verdad. Yo pensé que más. No sé por qué. No, no soy de esos que andan haciendo canciones todos los días. No. Yo debo tener, no sé, alrededor de 150 serán, pero no son más que eso, que tampoco es una cifra despreciable, pero no soy de los que hace canciones a cada rato. No, no... ¿Y cuál es su favorita? ¿Cuál es su favorita? Porque siempre hay uno... No. No, no tengo favorita. ¿No tienes favorita? De verdad... No, porque... porque las canciones son... todas representan una emoción determinada. Un momento... fueron creadas en un momento específico. Y recogen una reflexión, un sentimiento, un sueño, un propósito, cada uno válido y diferente. Entonces, no tengo, no, la verdad que no tengo esa preferencia. No, y además, a mí, como sucede con el marco que, por ejemplo, tú compones, haces tus canciones y tú las interpretas, ¿no? Cantautor. O sea, que es además, tú le pones el feeling o el sentimiento que necesita y que tú entiendes la canción de por sí. O sea, es tu hijo, es tu hija. Sí, pues. ¿No? El tema, ¿no es cierto? ¿Qué mejor que tú para interpretarla? O sea, bueno, digamos, para darle la emoción original, sí, pero hay muchos que pueden interpretar mejor que yo mis propias canciones. De hecho, hay unas versiones increíbles. El propio Gianmarco, cuando canta conmigo, yo, desde mi punto de vista, Gianmarco es la mejor voz que hay en la música de Hispanoamérica. O sea, la mejor voz en el género pop, digamos, popular. Él tiene una versatilidad y, primero, es afinadísimo. Tiene una amplitud de registro increíble y es muy versátil. Entonces, él mismo, cuando canta, me supera, pero por lejos. Ahora, hay otros artistas que también han hecho versiones mías, versiones de canciones mías con una voz muy linda y muy instalada en su propio mundo. Te pongo el caso de Valeria Lynch en Argentina, por ejemplo. Valeria es una tremenda intérprete. Y hizo unas canciones mías y le dio un carácter que seguro que yo no le habría podido dar. Muy bien, Alberto. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con mucho más con Alberto Plaza aquí en Plano Detalle. Bueno, encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti, luminosa estación del amor! Muy bien, seguimos en Plano Detalle con mi invitado Alberto Plaza. Alberto, yo quiero preguntarte, tú has dicho en más de una oportunidad que la cienciología que practicas fue para ti todo un cambio en el momento que lo necesitabas. ¿Cómo cambió tu vida? Cuéntame. Bueno, yo en el año 2009 conocí cienciología, que es una filosofía religiosa aplicada que se utiliza diariamente para ser más feliz y para ser más eficiente y para tener una vida más libre, más ética y una vida que te permita tener tranquilidad espiritual. Cuando conocí cienciología, mi vida cambió para mejor, y no solamente mi vida, sino que mi relación con todos los que yo me relaciono, mi familia, mis amigos, mi grupo de trabajo, el mundo en general. Yo siento que fue un momento fundamental. Y tal vez, fíjate lo que te digo, tal vez, mirándolo con perspectiva histórica, esa tal vez fue la razón por la que me vine a vivir a Estados Unidos. O sea, yo me vine a vivir el año 2002 y el año 2009 conocí cienciología. Tal vez ese solo hecho fue lo que justificó haberme venido acá. Claro, porque quizás también la cienciología, en realidad hay gente que no sabe mucho y también se han malinterpretado quizás opiniones, tanto tuyas o de otras personas, porque a veces no tenemos tolerancia, pues no, a veces a escuchar lo que opinan los demás. ¿No? Es eso. Bueno, claro. No sé si me siguen viendo bien porque yo veo la imagen. No, yo te veo perfecto, te veo perfecto. Ah, ya, porque la veo congelada. Pero, no, mira, claro, en torno a cienciología hay muchos datos falsos, mucha mentira. La gente que habla en contra de cienciología evidentemente no la conoce, porque si uno la conoce, no puede sino darse cuenta de que el propósito y las acciones que se llevan a cabo diariamente son para construir un mundo mejor, un mundo más ético, un mundo más honesto, en donde la gente sea más feliz. O sea, ¿qué puede haber de malo en eso? Ahora, evidentemente cuando alguien se confunde y tiene datos falsos, yo siempre estoy muy dispuesto a responder todo lo que se quiera y, por sobre todo, a orientar y pedir que vayan a la fuente, al origen, a ver en el sitio web, por ejemplo, de Scientology.org, ¿de qué se trata? Y ahí están las respuestas a todas las preguntas que uno pueda tener. Claro, porque yo he visto... Pero, Paula, en términos generales yo te puedo decir que lo que ha hecho por mí es tan grande y tan fuerte y tan positivo que el solo hecho de haber conocido cienciología justificó haberme venido a vivir a Estados Unidos porque aquí la pude conocer. Así es. Además, bueno, es una oportunidad para que también todos tus seguidores puedan leer, investigar un poco más del tema y poder conocerte aún más. Yo quiero hablar sobre la pandemia, que también cambió la vida de la gente. ¿Cómo te sentiste tú durante la misma? ¿Te tuviste que reinventar, no es cierto? Me sentí pésimo, me fue pésimo, igual que a todos, porque la verdad que fue un periodo oscuro, un periodo donde tuvimos que pasar a través, muy difícil para todos. Bueno, para algunos habrá sido más llevadero, pero en el mundo de la música, en el mundo de los espectáculos en vivo, fue una tragedia. Hay mucha gente que tuvo que incluso dedicarse a otra actividad. Y te digo una cosa, Paula. Hay mucha gente que para poder sobrevivir tuvo que encontrar otra fuente de ingresos y de trabajo, y esa gente encontró ahí un lugar más estable y seguro y se quedaron allá. Entonces, hoy día, traerlos de vuelta es muy difícil. Músicos, productores, intérpretes, gente que provee, qué sé yo, sonido, luces en los espectáculos. En fin, hay mucha gente que está alrededor de los conciertos en vivo y que sencillamente se tuvieron que dedicar a otra cosa. Yo, por mi parte, me dediqué a conectarme con la gente a través de un programa que he venido haciendo los lunes, que se llama Plaza en tu Casa, para establecer contacto con mis seguidores. Ha sido precioso. Un momento muy lindo de encuentro, de compartir música, historias, de escucharlos a ellos, de verlos, de compartir. Se han formado un grupo que tiene conexiones con gente en distintos lugares de América Latina. Dos grupos. Uno se llama Plaza sin Fronteras y el otro se llama Cómplices. Maravilloso. Vamos a volver, ya llevamos dos temporadas, vamos a volver con una tercera temporada pronto, después de la gira que tengo. Y así fui pasando a través de esta pandemia. También desarrollé y estoy por sacar un curso de guitarra online, que es un curso muy bonito, muy completo, para enseñar a tocar guitarra desde cero. Pasando por, elevando el nivel y está muy lindo, va a salir muy pronto. Así es que se llama Masterclass. Así que estoy, ya estamos de vuelta, lo importante es que estamos de vuelta. La música vuelve a girar y eso es una maravilla y vamos a ir a Perú muy pronto, vamos a estar allá el 4 de junio. Es fascinado. Sí, estamos viendo algunas de las colaboraciones y eso se ha logrado, bueno, gracias a la tecnología, ayudó mucho la pandemia. Tus hijos entiendo que han heredado tu talento, también, ¿no? Sí, bueno, tengo dos hijos que heredaron mi talento. ¿Componen también? José Domingo, que tiene 21 años, es increíble, tiene un talento maravilloso, compone precioso, lo admiro, realmente yo soy su fan número uno. Ahí está, ahí está tocando conmigo y toca guitarra muy bien. Vamos a escucharlo un poquito, vamos a escucharlo un poquito. No, 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 no. No, y acá dicen que te va a poner un babero con la mamadí de padre orgulloso, pero qué maravilla además Alberto, porque se nota que la música une, ¿no es cierto? Une, puedes pasar un espacio maravilloso con tu familia cantando. Es lo que yo viví con mis padres, yo todos los fines de semana, mi papá era ingeniero, entonces trabajaba todas las semanas, pero en los fines de semana lo consagraba a su familia y a sus hijos. Y nosotros, yo tengo el recuerdo tan precioso de todos los domingos, era en la pieza de los papás, cantando con mis hermanos, con guitarra. Ese momento, esos momentos fueron los que forjaron mi deseo de dedicarme a la música y son la base de lo que fui logrando en la vida. También tengo a Victoria, que tiene cinco años y que es impresionante como canta y el talento que tiene. Cinco años, me muero, qué rica. De cinco años. ¿Y qué canta, qué canta? ¿Qué le gusta cantar? No, de todo, pero además canta cosas muy elaboradas. Canta, por ejemplo, por ahí anda en Instagram un video de ella cantando La Reina de la Noche de la Flauta Mágica de Mozart, que es una obra mayor, pues, y la canta increíble, afinadita. Hay un video que tenía cuatro años, estaba por cumplir cuatro años y canta La Flauta Mágica. De verdad, impresionante. Y además canta cosas sofisticadas, compone. Sí, cantamos de repente, yo le digo, nos vamos al colegio, yo la llevo en el auto y vamos cantando y de repente le digo, ya, entonces ahora en tono menor y me cambia a tono menor y me hace escalas menores, escalas mayores. Ay, qué maravilla, ¿no? No, no, ella es otra cosa, ella es una cosa tremenda. No, además se van a dedicar a la música, o sea, a ver realmente ya lo sabes y los cuales tienen el talento y hay que, sobre todo, apoyarlo, ¿no? Sí, y bueno, José Domingo me ha dicho, está con la crisis, ¿no? La crisis que yo tuve a su edad. Y yo también estudiaba ingeniería, ingeniería comercial en ese tiempo y tuve esta crisis fuerte de vocación en donde yo sentía que estaba perdiendo el tiempo estudiando eso porque le estaba quitando tiempo a lo que era mi esencia, mi vocación. Él está en ese punto ahora. Así que pronto me va a salir con una decisión, yo creo. Dime, este video es Prita Smile durante la pandemia, ¿no? Más de 60 artistas internacionales para el proyecto es buscar a la gente que se mantenga positiva. Cosa que a veces es difícil, ¿no, Alberto? Que la gente sea positiva. Mira, qué lindo esto. Esto está hecho, esto es de artistas de diferentes países. Muy importantes artistas. Tuve el honor de participar ahí. Ella es australiana, es una figura en Australia. Ahí tienes pura gente. Estar en ese elenco es un honor inmenso. Yo me siento bendecido. Ese ganador de Oscars. No, y además es eso. Diego, ¿verdad que él? Claro, y además es mantenerse positivo de lo que fue también la pandemia, donde todo el mundo escuchaba noticias malas, ¿no? Era difícil. Exacto, había que tirar buena onda. Había que ser positivo. Mira, Andrés López, gran comediante como un grano. Él, ahí lo conozco. Ah, también Chico Corea, por ahí. Sí, yo conozco, hay varios. No, no, es que esto es una selección increíble. Claro, pero qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que ahora te permite la tecnología, el poder juntar, ¿no? En los cuales mandan sus videos, lo pueden editar, eso lo puede escuchar cualquier persona, ¿no? En todas partes del mundo, ahora con las plataformas, ¿no? Y fíjate que esto que estamos haciendo ahora, esta posibilidad de comunicarnos a distancia, surgió como un estándar y como una norma a partir de la pandemia. Esas son las cosas buenas que dejó la pandemia, porque nos permitió acercarnos. Antes era imposible hacerlo y hubiera tenido yo que ir al estudio y dependíamos de eso, ¿no? Es verdad. De los viajes, del tiempo. Hoy, no importa que no esté tan definida la imagen, que se vea un poquito pixelada, lo que sea, lo importante es la comunicación y el contacto. La gente se ha preocupado más de eso que de la perfección técnica. Y eso es lindo, tiene un lado positivo. Yo mismo estoy haciendo sesiones de prensa en distintos días y me comunico con distintos países, distintas ciudades. Y eso fue gracias a la pandemia. Todos nos tuvimos que adaptar y cada uno tiene ya instalado, donde vive, donde trabaja, un setup que permite comunicarse con distintos medios de comunicación. Eso es muy bueno. Así es. Todos hemos aprendido un poquito de la tecnología. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con mucho más, porque quiero hablar también del espectáculo que preparas en el Teatro Municipal el próximo 4 de junio. Volvemos. Perfecto. Gracias. Gracias. Ahora, ahora dices que me amas, ahora que no queda nada, te mueres de amor por mí. Ahora, después que te lloraba ríos, después de lo que yo he sufrido, ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir, arrancarte de mí, y ahora... Bien, seguimos en Plano Detalle con Alberto Plaza. Alberto, este espectáculo del 4 de junio es la celebración de tus 35 años de trayectoria musical. Sí, que ya en realidad son un poquito más, ya pasamos los 35, pero quedó muy bien. Estuvo pendiente la celebración de los 35 por esta pandemia, así que lo hacemos ahora. En el teatro, en el caso de Perú, en Lima, en el Teatro Nacional del Perú, que es una belleza. La verdad que es un privilegio estar ahí. Vamos a hacer un lindo encuentro con el público de Lima, que siempre ha sido tan cariñoso conmigo y que me han entregado en tantas ocasiones su hospitalidad y su afecto. Así que hemos preparado un concierto especial que tiene mis mejores canciones, que tiene participación de la gente. Vamos a hacer algo que a nosotros nos gusta mucho, espero que al público también. Y la idea es que salgan mejor de lo que entraron a ese teatro tan lindo. Eso es el 4 de junio, así que espero que nos acompañen todos. ¿Va a haber invitados de acá? ¿Va a cantar contigo duetos? Es siempre una sorpresa, es siempre un... Es parte de la magia, parte de la magia. Así que ya veremos. O sea, vas a tener las canciones así que todos han cantado y han llorado en los últimos 35 años. Sí, lo que pasa es que la gente quiere ir a encontrarse con lo que ha sido parte de su vida, con canciones que conoce, quieren. Además, la mayoría de las veces le piden a uno que ni siquiera le haga un cambio a los arreglos. Por favor, cántamela igual, no me venga a inventar aquí. No, no, yo vine para acá, me metí en un taco, salí de mi casa, que estaba feliz. Vengo para acá a escuchar lo que yo he escuchado y con lo que me emocioné. Así que, por favor, hazlo y no me cambies nada. Y eso es lo que uno generalmente quiere ir haciendo versiones y variando un poco, pero me doy cuenta de que hay que darle gusto a la gente y hay que cantar lo que la gente quiere. Así que van a estar las canciones más queridas, que son al mismo tiempo mis consentidas, porque uno se enamora también de las canciones que más le gustan a la gente. Uy, yo voy a estar de todas maneras, Alberto, porque te cuento que yo tengo una canción, no sé si, y yo te voy a pedir a ver si me lo puedes cantar un pedacito, Tantos Diciembres, que creo que mucha gente... ¡Uy! Pero eso es, no la canto hace, no sé, bueno, yo creo que hace 30 años. Es que esa me la regalaron en un cassette y la sentí tan, no sé, tan linda, tan... Era sencillísima, que me parece buenísimo y habla de un amor que lo recuerdas tantos diciembre. Pero no me acuerdo. Y así mantienes un lugar, y en aquel recuerdo vivirás cerca de todo lo que he querido más, pero en el pasado vivirás... Mira, se me había olvidado esa canción. Creo que ni me acuerdo tocarla en guitarra, no me acordaría. No, pero bravo, yo te quiero, de verdad, que no sabes la felicidad. Es una de mis canciones favoritas de la vida. ¡Ay, qué bueno, gracias! No, además es linda porque habla de... es eso, ¿no? Es amor que lo vas a recordar, pero siempre en el fondo de tu corazón, porque también hay amores bonitos, ¿no? Que pasan y, bueno, la gente cambia, ¿no? Y también tienes derecho a recordarlos, ¿no? No, y además uno tiene... Es bonito decidir cuando un amor se termina. Es bonito dejarlo en un buen lugar del corazón. Pero es difícil, es difícil. Es difícil porque uno se queda siempre con lo último, con lo malo, con lo que lo hizo sufrir. Pero nadie decide, por ejemplo, o pocos deciden, guardar ese amor en el lugar que ocupó cuando uno estuvo enamorado. Es más lindo eso, porque eso sana más. Y así uno puede avanzar por la vida manteniendo ese amor ahí, sin necesidad de que vuelva y que le martille a uno la cabeza, ¿no? Claro. Sino que simplemente guardar el amor en un buen lugar. Y eso es todo. Dime, ¿y no tienes ahora, de repente, después, luego de tantos años de trayectoria, ganas de escribir de otras cosas, además del amor? ¿De qué más se puede escribir si no es del amor? No sé, te pregunto, porque... O de otro género, solamente balada, o te gustaría... Bueno, ahora que hay tantas cosas... Ahora que hay tanto, tan, tan, tan... Yo no sé si hay otro tema que no sea el amor. O sea, todos los artistas le cantamos al amor. Algunos desde la ilusión, otros desde el despecho, otros desde la rabia. Claro, todo tipo de amor, ¿no? Claro. El punto de vista en el que uno se sitúa puede cambiar, pero al final todos estamos hablando de amor. Si no hay otra cosa, no hay otra cosa. La amistad es una forma de amor. La paternidad, la maternidad es una forma de amor. La sociedad es una forma de amor. Así que yo lo canto desde mi punto de vista, que es la esperanza. Yo creo que el amor es esperanza. Y uno puede, a través de la música, sentir que todo puede ser mejor. Y así es como lo enfrento. Alberto, tengo acá un cuestionario que es con respuestas rápidas, pero le llamamos Zoom de plano detalle. ¿Qué juguete de tu infancia recuerdas con cariño? Ah, tenía un... Nunca me olvido. Tenía un condorito de madera que tenía una plataforma que bajaba así, de madera, y este condorito era articulado, entonces con la gravedad andaba así... Y bajaba. Y ese era mi regalo. Fíjate, jugábamos con eso los niños de esa época, con un condorito de madera. ¿Y sobrevivió el condorito o no? No, no está. Pero yo tengo siempre condorito... Siempre estoy leyendo el condorito y siempre pido que me manden condorito porque es una belleza ese personaje. Tengo un condorito de madera acá que lo pongo en la muralla también. Me fascina, me fascina ese personaje. ¿Qué superpoder te gustaría tener? El poder de leer la mente de los demás. Ese te daría poder sobre todo, ¿no? Buah, pero ese sería un peligroso a veces, ¿eh? Pero qué lindo saber lo que está pensando una persona y escuchar las voces de la mente de los demás. Uy, qué bellas. ¿Qué rasgo de tu personalidad te define? ¿Me define? Sí, ¿qué rasgo de tu personalidad? Mira, yo creo que es muy difícil definirme. Es muy difícil... Porque además cuando uno se define, se está poniendo barrera. Pero más que definirme, yo no... No hay ningún rasgo que me defina. Pero sí hay un rasgo que es más sobresaliente. Yo creo que tengo un buen sentido del humor. En general, un muy buen sentido del humor. Me paso la vida riéndome. No se nota tanto en las entrevistas y no se nota tanto quizás en las canciones. Pero yo hago de la vida una sátira. La vida es un juego y uno tiene que reírse. Y tengo una compañera maravillosa. Mi mujer, Josefina, se ríe conmigo y yo me río con ella mucho. Nos reímos. Ella es muy divertida. Eso es... Eso es importantísimo, reírse. Reírse, eso... Reírse con tu pareja. Es fundamental. Porque la vida se lo va atracando a uno. Es verdad. Entonces, finalmente uno se mete en las cosas cotidianas y las cuentas y la cosa, pero si uno se lo toma con humor, todo se vuelve más fácil. ¿Qué cualidad te aprecias en una persona? La honestidad en primer lugar. Y la puntualidad. Uf. Yo soy un poquito obsesivo con la puntualidad. Bueno, en Estados Unidos estás bien entonces, porque en Latinoamérica no se conoce. Sí, estoy bien. Estoy bien, pero yo siempre fui puntual desde niño. O sea, porque se nos inculcó de esa forma, de colegio, de la casa. La puntualidad, sobre todo porque el tiempo, que es un recurso tan escaso, es lo más valioso que una persona tiene. Entonces, uno no le puede quitar el tiempo a los demás. Es verdad. No se puede hacer. Yo pienso igual. ¿Qué sueños tienes aún por cumplir? Un sueño. ¿Qué tienes aún por cumplir? Un sueño muy doméstico y muy cotidiano que es hacer un viaje por Estados Unidos en una moto en estas casas rodantes grandes. Ya hice un ensayo general y me fui a Atlanta, a South Carolina, North Carolina, Filadelfia. Y es... Yo tengo un sueño que es darme un año completo. Bueno, yo viviría en una casa rodante toda la vida. Eso me encantaría. Pero todo Estados Unidos, Alberto, te demoraría más de un año, creo, Muy grande. Bueno, mejor. Mejor. Si me demoro 10 años, mejor. Yo viviría en la ruta. O sea, para ponértelo simple, yo viviría viajando en una ruta, en una casa rodante. Muy bien. Yo creo que ha sido rapidísimo. Se nos ha pasado el tiempo, Alberto, tu invitación al público para el espectáculo del 4 de junio. Bueno, gracias, Paola, por este espacio. de verdad que lo valoro, me entretuve mucho, se me pasó volando y espero que también se les pase volando el concierto del 4 de junio que va a ser para mí un encuentro muy lindo con el público peruano, con el público de Lima y digo que salgan mejor de ese teatro y que se les pase volando en el buen sentido de la palabra. Así es. Allá nos veremos. Vamos a hacer un concierto con mucho cariño para ustedes. Así que hasta el 4 de junio. Muy bien, muchas gracias, Alberto Plaza. Muchas gracias por estar con nosotros. y por supuesto gran talento chileno que ha estado con nosotros en plan los detalles y usted lo puede volver a ver tanto en Facebook como en YouTube de Té Perú Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!